La firma deportiva Nike ha desvelado este martes las nuevas equipaciones que lucirá el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada 2013-2014. El diseño de la primera camiseta significa un regreso a las franjas estrechas verticales blaugranas y al cuello amarillo, pero como gran novedad será la señera quien vista al equipo en la segunda indumentaria. Tras esta temporada en que se ha innovado con unos diseños con degradados y franjas anchas que no dejaron indiferente a nadie, Nike ha decidido volver a los orígenes en la primera equipación y responder a una petición histórica por parte del aficionado barcelonista tener una segunda camiseta con los colores de la bandera de Cataluña. Así para la primera equipación unas estrechas franjas verticales blaugranas recuperan la hegemonía que ha ido teniendo en los más de 100 años de vida el Fútbol Club Barcelona. Una muestra evidente de que el Barça ya piensa en la próxima temporada, un año en el que volverá a tener el gran reto de conseguir todos los títulos posibles.